...no parece tan mala como la pintan. Tenemos que volver a ser esos niños... ...que cuando tú eras niño, José, jugabas... ...y todavía seguimos haciéndolo afortunadamente... ...pero los niños lo hacen... ...de una manera instintiva y natural. Todos a cubiertos y Pizape llegan armados con sus tirachinas... ...dispuestos a reventar la taquilla veraniega... ...energía en plena bullición para estos dos chavales... ...que fueron los elegidos entre más de mil aspirantes. O sea, yo repetiría mil veces el verano que acabamos de pasar. ¿Y Toni? Me dice Toni, que ha llamado Jorge, que es el que hacía el guión... ...y que eres el nuevo zape... ...y yo me puse súper contento hoy.